Hola, me llamo Matt Lair y soy un estudiante de Greenville University en Greenville, Illinois. Luego tienes por la universidad también. Estudio biología, química y español en la universidad. Comencé a aprender español en mi primer año de secundaria y tomé clases cuatro años allí. Sin embargo, no tenía ninguna aplicación del idioma hasta la universidad. Después de determinar que quería ser médico, quería aprender español con fluidez. Existe una gran demanda de trabajadores en los Estados Unidos que puedan hablar dos o más idiomas. Aprender español me ha permitido hacer muchas más cosas de las que creía posibles. Por ejemplo, hay tres hablantes nativos de español entre los equipos de tenis masculino y femenino. ¿Puedo hablar con ellos en español y si hay una palabra que tienen problemas para decir inglés? ¿Puedo ayudarlos usando mi conocimiento del español? Aparte de poder hablar con españohablantes, he aprendido mucho sobre la cultura española y más recientemente sobre la literatura de los países españohablantes. Por ejemplo, Alfonsina Storny de Argentina usó el tema en sus escritos sobre feminismo cuando la idea era herejía. O Pablo Neruda, quien usó su poesía para ayudar a defender sus ideales políticos. En conclusión, aprender otro idioma te permite hacer más cosas, hablar con más personas y tener más conocimiento sobre el mundo. Gracias por su atención. Adiós.